Que me dejo tu amor, que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejo tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Que me dejo tu amor, que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejo tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfumes Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfumes Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares